Estefany Cruz es la dueña de las marcas nacionales de salto de longitud con 6 metros y 11 centímetros y salto triple con 13 metros y 28 centímetros. Este año abandonará las competencias y piensa dedicarse a su carrera como salubrista en donde ya posee una licenciatura. Estefany es la única guatemalteca en la historia en superar los 6 metros en un salto.